cocinamos a fuego lento perdices estofadas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos salpimentando las perdices le ponemos pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor y sal las perdices como estáis viendo están abiertas esto lo puede hacer el carnicero de confianza o ya lo venden de esta manera así que no vaya a tener ningún problema ya lo único que queda es ponerlo todo en nuestra olla de cocción lenta todas las verduras que la hemos pelado la hemos lavado y la hemos troceado la zanahoria la cebolla el ajo le ponemos el tomillo la hoja de laurel le ponemos un poquito también de pimienta negra y le vamos a poner también un poquito de sal luego cuando ya batimos la salsa probamos de sal añadimos también un buen chorreón de aceite de oliva el vasito de vino blanco y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien acomodamos nuestras perdices y luego cuando estén bien puestas las perdices le vamos a poner por encima todas las verduras y las vamos a mezclar bien para que se mezcle con el vino y con todas las hierbas que le hemos puesto con el tomillo y con todas las verduras que esté bien puesto por encima para que coja todo el sabor a esta deliciosa perdices que vamos a hacer y una vez que lo tengamos todo vamos a tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después ya lo tenemos listo sacamos todas las perdices y sacamos también la hoja de laurel lo ponemos en un plato y la reservamos hasta que nos haga falta batimos muy bien la cola batidora la salsa que quede una salsa finita y luego añadimos las perdices hasta ya sólo queda emplatar ponemos en el fondo del plato la salsa que hemos hecho y encima las perdices y ya lo único que queda es acompañarlo con lo que más os guste podría acompañarlo con unas patatas al horno unas patatas cocidas o simplemente unas patatas fritas estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer estas perdices estofadas aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si quieres ver todos mis postres de navidad aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos te van a sorprender pinche en la foto y te llevará directamente al canal y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas sí